Volverán a reconciliarse Tony Costa y Adamaris López desde que ambos anunciaron su repentina inesperada separación a finales del mes de mayo los fans de la bonita pareja esperan su reconciliación una reconciliación que no se sabe si llegará a suceder y desde que el bailarín español retirara a Adamari de su foto de perfil dejando una imagen donde solo aparece él con su inseparable hija Alaya crecen las dudas acerca de que esta bella familia vuelva a unirse aunque la esperanza es lo último que se pierde hoy el papá de Alaya compartió el vídeo que alguien posteó en sus redes en el que su hijita rezaba a Dios llena de fe con los ojitos cerrados y sus manitas pegadas en oración pidiendo a Dios por su familia tan y tan especial escribió su papá conmovido en sus historias te amo mi princesa queda claro que la prioridad de Adamari López y Tony Costa es el bienestar de su hija una preciosa niña que ha crecido en el ojo público y que fue noticia desde el momento en el que se anunció su llegada al mundo ahora mientras Tony Costa recorre el mundo con su clase de zumba Adamari continúa comprometida con su trabajo y su nuevo estilo de vida saliendo a almorzar con la gente más cercana a ella disfrutando de las bodas de sus amigos y luciendo más radiante que nunca mientras mantiene el hermetismo alrededor de las causas de su insólita separación